Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars desde South Beach, Florida, y esta vez para presentar un programa libre de costo, gratuito, en Mentorship, Mentoring, un programa de Mentor, Mentor en ventas, estrictamente en ventas. Luego de tener tanto éxito en mi canal de YouTube, Miguel Sobe, Miguel's Cars, y luego de haber presentado con mucho éxito, muchísimas gracias, con mucho éxito, el Mini MBA en ventas dinámicas, estoy listo para seguir colaborando con todos ustedes. ¿Y de qué manera lo voy a hacer? Estoy ofreciendo un programa gratuito, gratuito, libre de costo, cero dólares, cero dólares, libre, totalmente libre de costo, un Mentorship en ventas. Lo único que tienen que hacer es escribirme abajo, escríbanme y postulen al Mentorship, solamente voy a tomar 50 personas, nada más 50 personas. Escribanme, yo veré cuáles son los que califican, yo veré cuáles son la gente con la que puedo trabajar, al final voy a ofrecer un certificado de haber concluido el Mentorship. Ahora bien, postulen porque es una gran oportunidad, es gratis, es gratis, tienes la oportunidad de aprender todo sobre ventas y de que yo te evalúe y vea cuál es el camino, cuál es la ruta, cuál es el mapa que debes seguir en todo lo que se refiere al mundo de las ventas. Después de tener tanto éxito, créeme, estoy preparado para hacerte un coaching personal en ventas, estrictamente en ventas. Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA y el Mentorship para todo Hispanoamérica. Muchísimas gracias, adiós.